Como recuerdo mi amor aquel momento bello tan especial Y ahora que estas junto a mi quisiera recordar cuando te conocí Y llegar la chica mas linda que he conocido A la U buscando su nombre en las listas de ingresos Deslumbrado, emocionado, quedé al verla llegar Estaciado en el amor, su belleza vendría ojo Y sus encantos me volvieron casi casi loco Y te amé desde el momento en que llegaste a la universidad Y te amé desde el momento en que llegaste a la universidad De delante el amor, el amor Chica que linda eres tu Linda mi chica de la U Cuando te vi me enamoré de ti Que chica tan linda Tu, eres tu, en mi mente siempre tu Despertaste un loco sentimiento Loco, loquito, loco, loquito Me encanta Y me siento super bien Seguimos con... Me salva ocho Música 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 Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Chica, qué linda eres tú Hoy que te tengo a mi lado, solo, solo contigo quiero estar Qué sensación bonita, estoy enamorado Cuanto pasas a mi lado, siento yo Que eres la chica más linda, la chica de la U Chica querida eres, mi 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 chica de la U